Dime Juvie Aquí vamos a soltar la recostadita Jeje, la cavita esa La cava, la cava Ya estuvo suerte por la mañana Pero ahora que tú llegaste vamos a soltarla La recostad Jeje, eso está podrido No, está recostad Deja verla, hay un par de palomitos volando ahí A ver si le da por Venga, que se para allá Esa es la ceniza, el vecino ahí, ¿no? ¿Hembra, seguro? Hembra, hembra Mira, viene un palomo A ver si le llega Es el macho, el que viene allá atrás ¿Pero dónde está el palomo? Míralo aquí, míralo ahí, pero no viene No le llega, ¿no? Es que si miro para allá Dejo de enfocar a la paloma Para ver el palomo Tiene que meterse en el cuadro de la paloma Ahora la paloma se va a pulir para allá Ella es tuve suerte toda la mañana La pala suelta aquí con Andy toda la mañana Antes de yo estar andado con el niño Seguida en el aire Míralo ahí, míralo ahí Me dio un palomo Míralo ahí, ahí se le pegó Coge aquí que no veo nada Ahora venga, me coge la punta en Sevilla, míralo Ya lo juja Mira, pillón, le recostá ¿El palomo es el de abajo? El palomo es el de abajo y es la que viene adelante En el lado izquierdo, ahí Sí, ella es la que viene adelante, míralo ahí Ahí salió otro palomo para allá, ya fue para allá, no, güey Mira otro por allá Nada, aquí no hay nada que editar Aquí se puede tragetear No hay nada No hay nada que editar en la mañana y hoy la viste volando estoy como 45 minutos la paloma está volando bastante para acá nos bajamos del techo porque estaba fuerte el sol ahí estamos firmando aquí desde la calle así que solamente podemos ver cuando ella viene para acá se le pegó un palomo duro ahí mira como le baja ahí el palomito de ahí estaba volando con un palomo ahí no sé si era de Ignacio o de Papito ahora está cogiendo para la calle 8 está como el azul de Leo están volando duro no es el de Leo el de Leo no es el de André el de André esa es el azul de André de Negrito si el de André el de André el de André el de André la de ella está el cago ese volviendo allá arriba se le pegó allá se va a pegar con el de Nasty el de Nasty fue el que entró por arriba fue el que entró por arriba ya es la que está pintada azul la de atrás ajá la de atrás venía para acá con los ojos palomos son dos machos ajá ahí se fue con ellos para allá de nuevo mira cómo viene con el palomo inhalando para acá si inhalando viene con el palomo mira tiene el palomo enganchado porque se está abriendo el palomo mira vamos vamos ah el palomo la soltó y se fue atrás viró compadre anda con los dos palomos con el de André mira ahí viró el palomo no viraron no el de André se le abre el azul ese mira la abierta con el azul te pedí dos costillas y se te olvidó para allá para allá para allá pero nada al techo que vengan para acá para el techo el de Nasty es de arriba arriba ¿no? si el que está atrás ahí si yo comí una ensaladita antes de salir aquí para la casa ¿no has comido poquitos? no no yo no lo comemos he comido poquitos he comido poquitos he comido poquitos yo he bajado a 4 libras en 15 días y ya se me está estabilizando mira se asustó con el aura compadre una cantidad de aura tiñosa esa mira le llevo un palomo ahí ¿es el azul? es el azul si el azul ¡Suscríbete!